¿Qué tal? Bienvenido Motopastor, yo te voy a decir Motopastor, así apareces en redes Motopastor Salazar, ¿verdad? Así es, así es, así es, contame un poquito entonces de vos Motopastor, ¿hace cuánto nació en vos esa vocación o esa tendencia a las motos, a lo motorizado, desde que estabas chiquito desarmadas las motitas de juguete o cómo está la cosa ahí contame? Bueno, primero mucho gusto a todas las personas que nos ven, gracias por este tiempo y bueno, déjame contarte Tonito que el tema de las motos es algo que desde pequeño lo traes, desde cuando yo era pequeño yo tenía dos opciones cuando tenía más o menos como 7 años, me imaginaba como un trailero, así, con buena panza, con buena barba y recorriendo las carreteras. Lo que me pasa a mí con la comida, desde los 7 años yo me imaginaba así, perfecto, sí. Pero luego fui cambiando esa pasión por, del camión y por las motocicletas, me incliné mucho por las motos y bueno, Dios me ha permitido tener unas motocicletas interesantes y qué mejor que a lo largo del tiempo pues el Señor logró unir su plan y su propósito en algo que verdaderamente me apasiona. ¿Te gusta la mecánica también? Tengo entendido que le haces a la mecánica. También, también. Tengo entendido, ahí me ha visto mi carro, fíjense, pero está bien, está bien, sí, dale. Sí, sí, la verdad es que nuestro trabajo, nuestra manera laboral, trabajamos la mecánica automotriz, trabajamos la inyección electrónica, la autotrónica, no reparamos motos, reparamos vehículos, las motos que logramos reparar pues solo son las mías y por pura afición no más. Te pregunto esto por algo, fíjate, o sea, ¿por qué alguien que se apasiona por andar biker ahí con un grupo de amigos y todo, que se apasiona por la mecánica, te ganas la vida de esa manera? ¿Por qué tirarse a hablar de Jesús? ¿Por qué para algunos podría ser incluso complicarse la vida? O sea, ¿cuál es la razón de hacer eso? Hay algo interesante que debemos de entender. Todo lo que logramos en esta vida académicamente, laboralmente, son logros. El verdadero éxito tiene que trascender y la única manera que trascendemos es en Cristo. Entonces, a través de Jesús yo logré sentir mi vida exitosa. Yo sé que lo que soy y lo que hago, lo que el Señor me ha mandado a hacer, es algo totalmente de éxito porque tiene una trascendencia eterna. O sea que me cansé de ser el buen trabajador, todo aquello que, esos lóbulos que uno alcanza a tener no trascienden, no dan mayor satisfacción. En el sentido, digamos que me cansé para que no se malinterprete, es en el sentido de lo que realmente realiza mi vida. Así es, lo que pasa es que escrito está que el hombre nunca está satisfecho. Tiene necesidad de logros y logros y logros y este se convierte en un afán y de alguna manera nos inclina a amar al mundo porque todos los niveles académicos que podamos conseguir son para trabajar acá en la tierra, tono. O sea, nada de lo que podamos hacer aquí en la tierra nos servirá en el reino, solo el evangelio de Cristo. Interesante. Le vamos a preguntar a un amigo aquí que viene caminando, si tuvieras que elegir en llevarte algo con vos cuando te vas del otro lado. Sí, yo creo que me iría con comida. Uno despertea y comer, o sea, uno no sabe. Una duda, me entró una duda ahorita que estaba ahí atrás y era, ¿tiene algo que ver, porque veo tu moto así grande, el tamaño de la moto, ¿tiene algo que ver con la personalidad del que la tiene? Pues, de alguna manera irónica la moto como que tiene que ver con el ego. ¿Qué tanto te crees tú por dentro? Lo vas a reflejar por fuera. O sea, que si van en una pasola dirían, qué humilde el gordo. O sea, básicamente sí. Y hay algunas marcas que tú digas, bueno, yo tengo esta marca, pero es que me llama mucho la atención, o por cómo suena, o porque su máquina así es muy buena. La verdad que las motos americanas son muy bonitas, pero yo siento más afición por la moto japonesa. Es una moto que da mucho más conforto. Y aquí viene una nota curiosa. ¿Cuánto pesa tu moto? 1,045 libras. La motocicleta es media tonelada. No te me quedes viendo cuando digas eso, por favor. Es que dice media tonelada. Yo creo que pesa más que nosotros todos juntos. Y está viendo para acá, fíjate vos. O sea, perdón por la indiscreción, mi hermano. ¿Cuánto pesas vos? Eh, 235 libras. No, esa es mentira, yo me voy. ¿235 libras cargando qué? 1,045 libras. Hay que saber maniobrar esa cosa definitivamente. Hay que tratarla con cuidado, de plano. Pues es como todo, todo tiene un suprincipio y todo tiene su manera de alcanzar y de lograr. Te pregunto porque por ahí tenemos fotos donde andas en la calle compartiendo el evangelio motorizadamente. Y sin duda alguna eso llama la atención, Motopastor. Yo me imagino, pues, cuando andan todos ustedes en moto y todo, por lo menos a mí como hombre, obviamente diría, ala, 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 que guarrio de esos, brother. O sea, llama la atención definitivamente. Les cuento que este hombre una vez se fue a repartir conmigo ayuda cuando fue lo del volcán. Claro. Y había mucha gente necesitada y todo. Y no olvido cuando entraste con todo el grupo. Nosotros estábamos con los niños, calculen esto. Y estábamos así de las nubes en el cielo. Cuando va entrando este, cuando va, todos los chavitos para allá con el motopastor. Y va entrando este hombre así. Y ni ayuda llevabas. No, 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 sí, sí llevaba ayuda, sí llevaba ayuda. No, yo recuerdo, sí llevaban ayuda. Motopastor, ¿qué sentís cuando alguien se acerca a Dios por medio de tu ministerio? Pues, muy buena pregunta. La verdad que este ministerio no es un nuevo cristianismo. Es parte de las multiformas que habla la palabra del Señor. Y a través de este ministerio podemos llegar a muchísimas personas. En su mayoría que tienen una limitación mental con el tema de la religión. Con el tema de lo que corresponde a un cambio de vida. Pero para mí es una gran satisfacción poder servir al Señor en este ministerio. Es una manera tan satisfactoria de poder dar ese contraste físico, emocional y visual. Porque la sociedad está llena de paradigmas. Está llena de que te juzgan por lo que ves. Y lo que menos, lo que menos, menos creen es que se encuentran con un hombre de Dios. Una pequeña anécdota una vez, en una ruina de nuestro país, estábamos con un hermano extranjero del motoclub. Y se acercó una persona pidiéndonos un trabajo prohibido. Se acercó a nosotros y nos dice, y lo que te digo es verdad de Dios. Que cuánto le cobrábamos por adelantar a alguien al reino de los cielos. ¡Wow! ¿En serio? Solo con la simple apariencia. Solo con el look. Sí, solo con el look. Dijeron, estos cuates se apuntan. Ajá. Y empezamos a evangelizar y a hablarle de la palabra. Y me sucede mucho, dice a esas la gente, yo queriéndome encontrar con el diablo y me vengo a encontrar con el Señor. Así es que es una manera increíble de poder romper paradigmas y cristianizar a la gente que no conoce al Señor. Y a veces también nos toca cristianizar a los mismos evangélicos. Porque a veces la gente también se convierte muy religiosa y conoce muy poco de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, porque entonces lograste ese sano balance. Moto Pastor, qué gusto tenerte con nosotros, oíste. Por ahí va con todo cariño, ¿verdad, mi hermano? Sí. ¡Wow! Así entra, así llega a los lugares. Llama muy... No te enojaste, ¿verdad? No, no. Es que si se enojó, quiero pedir seguridad. ¡Producción! ¡Seguridad! ¡Producción! Vamos, salgamos de aquí. Moto Pastor, ¿qué recuerdo es el que tenés? Porque fíjate que yo he visto que salís con tu esposa. He visto que tus hijos también andan ahí con ustedes. Tu hijo, de hecho, ya es biker. Ya he visto que anda también. Ya está dando sus primeros tanes. Ya está dando sus primeros tanes, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, cuando ya maneje, ya vi que el cuate es fisiquín, le va a caer. No, veas rápido de una vez, prepárate, va a ser. Y de repente anda el hijo y todo. ¿Qué experiencia es la más bonita que has tenido con tu familia sirviendo a Dios? La experiencia más grande que puede tener cuando un adulto sirve al Señor es que tus hijos quieran seguir tus pasos. Esto es una seña de que estás haciendo las cosas bien. Porque el Señor Jesús nos ha mostrado que debemos de dejar un legado. Cuando el Señor decía en Mateo 5 que somos la sal del mundo, la luz del mundo, se refiere a hacer un legado. Y son de las cosas más hermosas. Mi hermano, mi hijo, Lenny, desea subirse una moto y ponerse un chaleco y salir a evangelizar. Yo creo que no hay un niño al que no le guste eso. Yo vi ese fenómeno ese día. Que cuando te vieron entrar, mano, todos los güiros, así como que... Porque todavía creemos que la generación de niños es cri-cri. Ya no. Con todo... Yo quisiera, pero ya no, ¿verdad? O sea, ahora les impacta todo esto. Pues de hecho, los héroes infantiles generalmente son así. Motopastor, te pregunto algo. Algo que tengan diferente tus hijos de vos, que vos digas... Ya descubriste algo que vos digas, ala, y si no te pareces a mí. O que sintás... O todavía no ha pasado eso. Porque generalmente sucede en la época de la adolescencia. Y tu hijo mayor creo que apenas está entrando en esa etapa. ¿Alguna inclinación hacia otro lado que han tenido ellos? Pues la verdad que con mi hijo mayor, Lenny, tiene ahorita 14 años. Estamos pasando un momento difícil. Y esto es bueno que lo escuchen las personas que caminan en el Señor. Porque el hecho de servir al Señor o conocer el Evangelio, no nos garantiza una victoria sobre nuestros hijos. Así es. Aunque sí dice la palabra que instruyamos al niño. Así es. En su camino. Entonces, yo creo que el ejemplo verdadero dentro del hogar es más importante que el ejemplo que damos afuera. Y sí, mis hijos son muy inquietos con el tema de la música. Estamos ahí pidiéndole al Señor que ellos puedan incursionar para poder servir al Señor en alabanza, en iglesia. Ese es mi sueño y ellos están queriendo. Y aquí te pregunto algo bien curioso, porque yo sé que a los televidentes les va a gustar saber esto. ¿Tus papás tenían esa tendencia tuya? ¿Tu papá también es biker? ¿Le gusta todo eso? Bueno, te voy a contar. Yo perdí a mi papá desde los tres años de edad. Entonces, no tuve una figura paterna así establecida. También mi mamá, pues no conocía el Evangelio. Creo que soy la primera generación en Cristo de mi familia. Y esto es algo que toca mi corazón, porque te motiva a ser mejor. Mi mamá, pues ahora está caminando en los caminos del Señor. Y el único hermano que tengo de sangre, pues ahí estamos tratando de persuadirlo a través del ejemplo. ¿Saben por qué? Esto es muy importante a todos los que nos están viendo. Tenemos en la Biblia ejemplos de un Juan el Bautista, hijo de Zacarías, totalmente diferente a su papá. Y los dos eran hombres de Dios. Así que este es un mensaje clave para que nunca rechacemos el llamado de alguien. Pueden ser tus hijos, pueden ser súper diferentes. De repente un hermano en la fe que quiere iniciar un ministerio. De repente a vos te va a salir alguno. ¿Tenés una iglesia, Motopastor? Así es. ¿Y se congregan? Sí, así es. ¿La mayoría son bikers? Sí. ¿La mayoría son bikers? De repente te va a pasar que alguno de ellos diga, no, yo me voy por la música clásica. ¿Cómo así? No puede ser si este es un equipo de bikers. Y tenemos que entender que Dios se va a mover. Usaste una palabra que me gustó mucho, multiforme. En esa multiforme, gracias a Dios, nosotros nos podemos mover de diferentes formas. ¿Te has sentido sinceramente juzgado, criticado? ¿Lo puedes decir con franqueza? Todo el tiempo. Sí. Es que es importante saberlo. Todo el tiempo, sí. Yo les aseguro que Juan Pablo Bautista se sentía súper juzgado y súper criticado. Viejo hijo de un sacerdote convencional y se va a vivir al desierto a comer miel silvestre e insectos. Probablemente fue sumamente criticado. El mensaje detrás es este. Acerquémonos a Cristo. Dejemos que el fluir de Dios se mueva. Algo último que querrás decirle a los televidentes. Lo que querrás. Tienes un minuto ahí para decirles algo. Bueno, lo que quiero dejar en sus corazones es básicamente que tengamos siempre claro que Dios se fija en el corazón. Cuando hablamos de lo que ve el mundo, hasta la religión tiene un marco religioso. Cuando tú tienes una relación con Jesucristo, Jesucristo te cambia de adentro hacia afuera a través de las convicciones. La religión no lo hace de esa manera. La religión lo hace de afuera hacia adentro por las prohibiciones. Así es que abre tu corazón al Señor Jesucristo. Abre tu corazón al Evangelio y deja que el Señor transforme tu vida. Eso fue lo que hizo conmigo. Lo que hay dentro de mí es el Espíritu Santo. No se parece a nada a lo que hay afuera. Así es que no todo lo que brilla es oro. Te invito a que busques de la presencia del Señor y permitas que la Escritura y el Señor cambien tu vida. Nos vamos entonces con más. Sigamos conociendo a gente que sirve a la gente por medio de Jesucristo.